Hola que tal de nuevo amigos de la Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estamos en el Mobile World Congress 2015 de Barcelona donde estamos con el Xperia E4G un terminal venido para englobarse en la gama media tirando a baja Android y bueno el cual incluye unas especificaciones técnicas que incluye conectividad LT4G en una pantalla de 4,7 pulgadas que se queda en resolución QHD IPS una resolución de 960 x 540 píxeles en cuanto a su cámara frontal cuenta con una cámara frontal de 2 megapíxeles con posibilidad de grabación en HDR y una cámara trasera de 5 megapíxeles con autofocus y flash y grabación también en HDR como vemos el terminal está orientado por una gama baja y está construido en plástico un terminal que en la mano, vamos a mi la sensación que me da es que si se cae se hace pedazos que se vaya a romper incluso con solo mirarlo pero bueno sigue la línea y la propia interfaz de Sony vamos a ir a los ajustes y vamos a ver por ejemplo acerca del teléfono como todavía está en la versión 4.4.4 de Android ni siquiera lo han actualizado Android Lollipop bien en cuanto al chip que lo menea es un chip MTK6732 es un quad core a 1,5 GHz y 1 GB de RAM si nos vamos a storage o almacenamiento vemos como cuenta con 8 GB de memoria interna de las cuales está sin particionar y nos quedan 4,79 GB disponibles para instalación de aplicaciones y almacenamiento multimedia cuenta con ranura para micro SD de hasta 32 GB de memoria que más como veis la interfaz del chip es suficientemente potente como para mover la interfaz correctamente si nos vamos a la cámara vamos a ver como con la cámara delantera hace unas fotos con su cámara de 5 megapíxeles bastante decentes y procesa bastante rápido como veis vamos a cambiar a la cámara y vamos a poner la cámara especial para selfies de 2 megapíxeles y vamos a ver como también la velocidad es bastante rápida y nos vamos a ver las capturas vamos a clicarle y vamos a ver las capturas tomadas y veis como bueno la cámara delantera especial para selfie pues está bastante bien hace fotos decentes en condiciones de buena luz y en cuanto a la cámara trasera la cámara principal pues también hace unas fotos realmente bastante buenas aunque bueno aquí con las prisas y tampoco hemos enfocado muy bien la fotografía bueno decirles que este es un terminal que ya os digo que viene a hacer más o menos la competencia por características y especificaciones técnicas al nuevo Moto E 2015 que el otro día os presenté y bueno decirles que realmente lo va a tener difícil por el sistema de actualizaciones que cuenta Motorola y bueno si coges uno en la mano y lo comparáis con el otro realmente este teléfono parece de juguete con la que se desvile con Ladies con Olá Gracias por ver el video.